Güey, hoy vamos a hablar de Boliviar antes del rework El osito Coca-Cola que pasó a ser pinche dios todo sabroso y mamadísimo Uno, sin lugar a dudas de los mejores rework de Riot y mejor implementados No solamente por su evento, no solamente por su promoción Sino por respetar tanto la esencia de un campeón Un campeón que a pesar de cambiar por completo visualmente Y que su concepto mejorara muchísimo Y le diera una identidad propia al campeón Respetó muchas cosas que a pesar de que parece que no cambió mucho Realmente cambió de forma brutal Boliviar es un campeón que salió por allá del 2011 Más exactamente, el 29 de noviembre Y el antiguo Boliviar era bastante horrible De hecho, la animación de su Q sigue sin tener madre Era una cosa horrorosa, horrorosa, horrorosa La antigua Q era simplemente correr Boliviar se ponía cuatro patas Se ponía cuatro patas y corría hacia un objetivo El siguiente ataque básico levantaba al objetivo Y lo tiraba hacia atrás Su W era un mini mordisco Que si mordías una vez y luego volvías a morder En la segunda te curaba Si el enemigo estaba cargado Además quedaba pasivamente velocidad de ataque me parece La E antigua era un gritillo Tú gritabas alrededor y hacías daño mágico Y espantabas a los minios Porque con su puta madre gritó Y su antigua R era pasiva de ahora ¿Qué tan mierda tiene que ser una habilidad, güey? ¿Qué tan en la popó, güey? De la chingada tiene que ser una habilidad Para pasar de ser la ultimate, güey? A la pasiva Y la antigua pasiva de Boliviar Solo era que después de reducir su vida a un porcentaje Bueno, cuando llega a un porcentaje de vida Se empezaba a curar a lo cabrón Lo que hacía que la antigua Boliviar era un bully La verdad es que tanto en la top lane como en la jungla Tenía resultados bastante decentes a lo largo de las temporadas Que obviamente ya de cara a su rework Tuvo sus peores resultados probablemente Porque era un campeón que parecía muy desactualizado Pero realmente no fue tanto así Sino que más bien No es que estuviera desactualizado Es que le faltaba moverle tantito las tuercas Para hacerlo mucho, mucho mejor Por allá del 2020 Más exactamente el 27 de mayo Se muestra el rework de Boliviar Que ya nos habían dado muchísimos spoilers al respecto Y nos habían dado incluso ahí Aparecía de repente en el aram Y fue una cosa hermosa Pasó de verse así, cabrón Así, güey O sea, los furros valieron verga, güey Se mataron a pajas, güey Te lo juro El nuevo Boliviar no solamente era visualmente impresionante Sino que a pesar de que muchas de sus habilidades eran iguales Era completamente diferente La nueva pasiva, como ya dije, era su ultimate Después de 5 ataques básicos Empiezas a tirar rayos por la mano Y pegar en área Sigo diciendo que es una pendejada Que su antiguo ultimate Fuera su nueva pasiva Pero bueno Suku igualmente se ponía 4 patas Ganaba velocidad de movimiento Cuando se movía hacia un campeón Y también en general ganaba velocidad de movimiento Y el primer impacto, en lugar de levantar Estuneaba Lo que lo hacía Una opción mucho mejor Y más sencilla de efectuar Porque la antigua habilidad A pesar de que el flipeo ese A lo zingue Estaba chido, güey Muchas veces terminabas troleándote Porque si te movías mal Pues salvabas al oponente Y estaba medio de la verga Su nueva W Ahora con un funcionamiento mucho más claro Además de dar un mordisco Primero da un zarpazo El oponente queda marcado Y después da un mordisco Que duele más Y se cura Su habilidad primaria de daño Muy similar a la anterior que tenía Su E ahora era una habilidad muy única Que lo que hace es invocar rayos del cielo Con una animación un poco torpe Y después de unos segundos Cae en una zona Haciendo mucho daño mágico Curiosamente la E de Boliviar Es una de las habilidades Que más daño base tienen a level 1 Haciéndola que si te compras un escudo de Doran Tengas una habilidad de pokeo de un mago En un tanque Por último Su nueva R Fue una habilidad pletamente única Una de esas habilidades Que te hacen pensar Que Riot Todavía le queda creatividad Un salto en un área Que hace daño Pero Que si pega torretas Estas torretas Eran desactivadas Lo que hizo Que cuando El rework de Boliviar Llegó a la grieta Fuera el terror De League of Legends ¿Por qué? Porque era un campeón Que podía divear a level 6 Con toda la facilidad del mundo Y además Que no hacía poco daño Cosa curiosa Es que el rework de Boliviar Hizo que se pudiera jugar De tantas maneras posibles De tantas maneras posibles Es que güey Literalmente Podías llevarlo Full tanque de engage Podías Con ítems de tanque Acá con piche Quimiotanque A la chingada Que ese ítem ya se murió Ya nadie se lo hace Güey En temporada 13 Y en tema Me la mamá Me crecen Con piche Quimiotanque Güey O el guantelete Piche Randuín A la chingada Güey Corazón de hielo Así tanque Para que no te funen O Lo podías jugar Bruiser Con el piche Cercenador divino Y pegar y aguantar O Lo podías jugar AP Porque sus habilidades Porque chinga tu madre Hacen un chingo De daño de AP Y aparte se cura un montón Y sigue aguantando Llegó un punto En que podía jugar letalidad One shoteando con la Q Y así puede seguir Nomás le faltó Neta te lo juro por mi vida Que nomás le faltó Hacerse matacrakens El pendejo Y creo que en algún momento La gente lo consideró Por cómo funciona su W Gracias a que su combo Proquea el press de attack Te digo Q Es un básico W Cuenta como básico Y un básico Bruiser con runas de AD Carry Nice Haciendo que Boliviar Se convirtiera en un terror Muy Muy llevado a plano Pasó muchas temporadas Bueno no muchas temporadas Pasó muchos parches Bastante OP Porque Riot parecía que Como que no le quería Hacer los cambios Porque le quedó muy bien Toda la comunidad Alabó al reward de Boliviar No hubo alma disponible Ni en Riot Games Ni jugando LOL Ni haciendo videos de LOL Que dijera Ah no está feo El reward de Boliviar No Era un reward Cuasi perfecto Haciendo que su visual Fuera impresionante Su gameplay Fuera agradable Y que recomendara Vale o sea Y que te recordara Al viejo campeón Que no fuera un campeón Completo y totalmente distinto Y que además Funcionalmente Era muy bueno Se podía jugar ahora De top laner Y jungla igualmente Pero había locos Como un servidor Que lo llegaba Al jugar en medio De hecho Como dato adicional Si algún día Si tú tienes muchos problemas De veras Ganándole a los Yasuos Y a los Yones Juegales un Boliviar Y ve los chillar we De veras Ve los llorar we De lo gratuito Que les ganas A los hijos de la chingada Durante el nuevo Boliviar A pesar de que el viejo Boliviar Era jugado No era tan relevante Vale Su porcentaje de uso Era mucho menor A comparación de otros campeones Como pueden ser Darius y Atrox Pero cuando el reward llegó Tuvo un proceso de fama Muy bueno Desgraciadamente La temporada anterior Digamos que estuvo Un poquito Opresivo Teniendo varios parches Estando muy meta Y siendo nerfeado Hasta el piso Últimamente Teniendo resultados Muy malos Y ya prácticamente No jugándose Para nada Alrededor del mundo Siendo su porcentaje De pick ratio Más alto en la top lan Con solamente 2% Esto debido A todos los nerfeos Que el campeón Recibió Y sufrió Por estar bastante OP Como datos adicionales Boliviar es uno de sus campeones Que mucha gente Suele decidir O tepear Pero que suele abandonar Porque a pesar de que El campeón Se siente fuerte Y se siente estable Y se siente funcional En muchas ocasiones Es fácilmente conterado Sobre todo Por composiciones De pilaud ¿Vale? Que pueden literalmente Anularte por completo Con habilidades Que te avienten A la chingada Porque Boliviar Puede entrar Pero si lo alejan Un poco Le va a costar Regresar a la pelea Y digamos Que le va a costar Un poquito Porque su equipo Lo van a funar Y este wey Va a llegar a último Y decae bastante feo Boliviar es un campeón Muy bueno en early game Muy bueno en mid game Pero con un juego tardío Un poquito Un poquito difícil ¿Sabes? Un poquito Medio difícil Pierde mucho daño Y no tanca lo suficiente Dependiendo de la build Que lleves Lo que hace Pues que el campeón No tenga los mejores resultados Para finales de la partida Y hoy en día Estando en un meta Que se alarga tanto Las pendejas partidas Pues digamos Que no tiene mucha cabida Pero sin lugar a dudas Fue uno de esos reworks Que impactó Impresionantemente En el juego Uno de esos reworks Que se vivió A carne propia Que se vivió Día a día Y la verdad Es uno de los reworks Que más cariño les tengo Muchos de mis conocidos Como el señor Marcus O el bueno Antes conocido como Zenitsu Suelen tener muy buen Muy muy buen Boliviar Muy buen juego con él Y hay muchos de mis conocidos Que suelen utilizarlo Y aún hoy en día Me pregunto ¿Cómo un Boliviar AP Pega tantísimo cabrón? ¿Cómo un Boliviar AP Suele pegar tanto cabrón? Como último punto Y más representativo Boliviar No dejó de ser un campeón No dejó de ser un campeón fácil Siguió Manteniendo esa esencia De un campeón Que no te tienes que esforzar Más o menos Enfocado en básicos Y intentar Meter habilidades A cooldown ¿Vale? Que literalmente Cuando las tengas Las metes Para que de esta manera Tu campeón Sea lo más eficiente posible Es y sigue siendo Hoy en día Uno de esos campeones Que si te llevas a la jungla Pues vas a ser Bastante eficiente ¿Vale? Te maxías la Q Y no puedes fallar Mucho tus ganqueos Te llevas Ghost O incluso el Flash Le picas a la Q Y no puedes fallar Tu stun Tiene uno de los stuns Más fáciles del juego Habilidades que Muy difícil vas a fallar Como la E o la R Y simplemente es un campeón Que quedó Marcado en el juego Que pasó de ser Una mierda total A un gran campeón Y ahora por culpa de Riot Ha vuelto a ser un poco mierda Pero visualmente Nunca dejará de ser impresionante Y nunca dejará De ser uno de los mejores Reworks Que nos ha entregado Riot Eso sí La skin de policía Está medio de la vez Vamos a ser honestos Change my mind Seamos honestos La verdad es que Se ve muy raro Bolivar con pantalones Si sabes Prefieres verlo encuerado Patita mamado ¿Cómo no vas a querer verle El pilincillo? Furro Y bueno muchachos Hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado Lo hayan disfrutado Y los hay entretenido Y recordemos Y recordáramos un poco De uno de los últimos Reworks Que nos queda Por hablar en esta saga Otra saga Que está pronta A llegar a su fin La verdad que Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que ha tenido esta saga Neta Lo aprecio un montón Gracias por recomendar Tanto los videos Y gracias por suscribirse tanto Vamos camino a los 200k Yo soy Mercy Te quiero mucho Y te quiero ver triunfar Y nos vemos En el siguiente video I hope y'all cooperate So I can operate You wanna reach the top You gotta concentrate First something wasn't right I couldn't put my finger on it Till I put my foot on it And I stopped the hate Put a stop to it Got to it With hot music From the land When it's great Box Chevys and cop viewers Product of my environment Used to be a dope boy For real So now this is semi-retirement Peace life Still trying To be continued